El carnavalito, danza muy vivaz de la zona norte de nuestro país y aunque en su origen es boliviano, protagoniza todas las festividades nortinas en las que se exhiben sus coreografías grupales. El guayano es la melodía característica del carnavalito y la componen los sonidos de la quena y el bombo. Los invitamos a los pequeñitos a subir al escenario, por favor. Se prepara mientras el quinto viene acá afuera de la sala de profesores, por favor. Saben que el chincol me convidó al norte. ¿Y saben? Llegamos justo para el carnaval. El carnavalito del cien que es, de las botitas siempre de pie, a la que baila sin un requer, a los derechos bailan de pie. La botita de charol, que hizo su amigo el cadastro, en el hojar de bambasmín, que se lo dio al cuarco al fin. Carnavalito del cien que es, mueve las botitas siempre de pie, baila bien, baila sin un requer, baila al derecho, baila al revés. Esa un chico de algodón, y su sonido al mostardón, grande le queda el pantalón, se lo ha avisado el león. Carnavalito del cien que es, mueve las botitas siempre de pie, baila bien, baila sin un requer, baila al derecho, baila al revés. Esa un chico de algodón de París, se la ha traído la perdiz. Una corbata que encargó, para un señor se le perdió. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!